Desde final del régimen de la convertibilidad, luego de la crisis de 2001-2002, la economía argentina recorrió una trayectoria de crecimiento. Interrumpida entre fines de 2008 y mediados de 2009, tras el impacto de la crisis internacional y en el contexto de una economía que se había desacelerado fuertemente, producto del severo conflicto entre el gobierno y la cadena agroindustrial. Por las retenciones móviles. Entre marzo y julio de 2008, y el fuerte impacto de una sequía que afectó a buena parte de la región pampeana entre mediados de 2008 y principios del 2009. El sector manufacturero tuvo un rol destacado en este proceso y en la expansión del empleo. Sin embargo, el desempeño de la industria no fue homogéneo y a partir de fines de 2011 comenzó una etapa de estancamiento, tanto industrial como a nivel de la economía en general, que persiste hasta la actualidad debido, en buena medida, al resurgimiento de la restricción externa. En el periodo de contexto de este texto, se cita esa continuidad hasta el 2014. El crecimiento industrial de los primeros años de la post-convertibilidad se caracterizó por una expansión generalizada de las distintas ramas manufactureras, en especial de aquellas más afectadas previamente, lo que impactó positivamente en la recuperación de empresas pequeñas y medianas y en el crecimiento del empleo industrial. Lógicamente, la puesta en funcionamiento de los elevados niveles de capacidad ociosa en un principio y las ampliaciones posteriores facilitaron la creación de nuevos puestos de trabajo, al mismo tiempo que la productividad laboral media continuó creciendo. Esta dinámica del sector manufacturero comenzó a ralentizarse a partir de 2008 y luego de algunas fluctuaciones marcadas, la evolución de la industria se desaceleró para finalmente estancarse hacia fines del 2011, momento desde el cual, salvo puntuales excepciones, la tendencia ha sido hacia un leve declive en su voluntad de producción. Proponemos abordar aquí una breve síntesis de las evidencias disponibles sobre cuatro actividades industriales de gran relevancia, aunque con diferencias pronunciadas tanto en lo que se refiere a la composición empresarial como en la dinámica, organización y niveles salariales, de vida y de organización de sus trabajadores. En todas ellas fue posible constatar la presencia significativa de la tercerización, aunque con evoluciones diversas en relación no sólo con sus características estructurales y su respectiva posición estratégica en las cadenas productivas, sino también con las respuestas obreras que pudieron articularse en diálogo con distintas tradiciones sindicales. Abordaremos muy brevemente, entonces, la incidencia de este fenómeno en la industria siderúrgica, la textil y de confección, la aceitera dentro de la alimentación y la de neumáticos dentro de las tetas, perdón, de las gomas. La actividad siderúrgica experimentó grandes transformaciones desde mediados de los años 70 hasta la actualidad, con un fuerte incremento de la concentración y centralización del capital, tendencia consolidada durante la década del 90, con el retiro del Estado y la privatización de Somisa y Altos Hornos-Zapla. Otras características que asumió el sector fueron la duopolización del mercado del acero entre dos grandes grupos económicos, Techín y Asíndar. La disminución drástica del empleo industrial y el aumento de la productividad a partir de la incorporación de tecnología que reemplazaba mano de obra y aceleraba la producción y la intensificación de los ritmos de trabajo. 2007, estás ahí. Desde la crisis del 2001 hasta el año 2012, la producción siderúrgica se ha incrementado cerca de un 25% y ronda los 5.000 millones de toneladas, según datos recogidos por el anuario de tendencia 2012, que sale en Playboy. Todos los recogidos salen en Playboy, y si no, salen en Hootler, y si no, sale en América 2 en La Bailanta. El sector productor de metalúrgica básica general representa el 7,9% del PBI de la industria manufacturera. Acá podemos poner el póster de un culo en algún taller mecánico y entregarle un premio Walsh porque sin la participación estética de OJETE no hay movilización. Y si no hay movilización no hay premio Walsh. Y si no hay premio Walsh no hay política. Y si no hay política no hay tres marías. Y si no hay tres marías no hay despacho de un funcionario bailando con teclado. Esta etapa se caracterizó además por un significativo incremento de la productividad sectorial. Al tiempo que los niveles de rentabilidad estuvieron entre los más altos de la cúpula industrial. El mayor salto de rentabilidad en esta actividad tuvo lugar entre 2002 y 2007. ¿Y con qué rima 2007? Precisamente. Lista colectora. Cuando se quintuplicaron los niveles de rentabilidad respecto a la etapa 1998-2001. Sin dudas esta impresionante variación tiene que ver con el mogólico que estaba de presidente durante la etapa 98-2001. No, perdón. Los mogólicos son buenas personas. El coso ese que no sé. El tarado ese que no sabía ni por dónde salir cuando entraba un canal de televisión. Sin duda esta impresionante variación tiene que ver con la alteración del tipo de cambio que supuso la reducción de los costos salariales. Con el objetivo de garantizar una mayor competitividad potenciada en las empresas eminentemente exportadoras como Siderca. Que es como GARCA pero del grupo Techin. Y de hecho, Siderca del grupo Techin viene al caso de la flexibilización laboral de Pontacuarto y otros cuentitos bastante altisonantes y decorativos. Como cabalo que se ponía a llorar frente a una jubilada que, pobrecita, se cagó muriendo sin tener una jubilación digna. Esa es norma plana. ¿Qué sostuvieron sus costos en pesos a la par que vendieron sus producciones en dólares? Las empresas orientadas al mercado interno como Asindar, en un 80% de sus ventas, se vieron beneficiadas con la creciente pujanza de las actividades de la construcción y del sector automotriz. No vamos a nombrar la cementera Loma Negra, ¿no? Recuperemos aquí, muy brevemente, algunos datos y análisis disponibles sobre empresas centrales del sector, entre los que se encuentran Asindar, perteneciente al grupo Arcelor-Mittal. Siderar y Siat, ambas pertenecientes al grupo Techin. El caso Asindar resulta muy útil para ilustrar el impacto de la tercerización en una empresa perteneciente a un grupo transnacional que tuvo evolución muy positiva en las últimas décadas, al calor de una serie de transferencias del Estado desde la última dictadura en adelante. Investigaciones recientes enfatizan la importancia de los cambios estructurales de los 70, implementados por Josécito Alfredo Martínez de Hoz, que era amiguito de Alemán, no de Alemán el músico de jazz, que era fascinante, sino de Alemán el garca, quien había sido presidente de Asindar hasta su designación como ministro de Economía de la dictadura militar, Martínez de Hoz, que la diferencia de estatura y de orejas que tenían entre Alemán y Martínez de Hoz, era la única diferencia que había entre los dos. Y de la reconversión productiva de los años 90 para la expansión de la tercerización en la plana de Villa Constitución.